Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como guisas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Yo no dejo de besarte, quise olvidarte Y tome un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Ella no siente nada, se nota de lejos su mirada Ella está dañada por ese bobo que no la cuidaba Y ahora se puso más fuerte, más caliente Se le siente su corazón lejo inerte Y no va a cambiar Ella no llora, antes que mal acompañada sola Ahora suerte se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Ella no llora, antes que mal acompañada sola Ahora suerte se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Báilate el alcohol ¡Málamada! ¿Quién figurita quiere tu carita? Ya que hemos olvidado de tus fotos ¿Quién figurita quiere tu carita? Ya te olvidó Y ahora se puso más fuerte, más caliente Se le siente su corazón lejo inerte Y no va a cambiar Ella no llora, antes que mal acompañada sola Ahora suerte se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Ella no llora, antes que mal acompañada sola Ahora suerte se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Estás escuchando Juviche